En todas partes, Ponte XA FM 93.5, canta como si nadie te viera, XA es la actitud, ¿sabías qué? Un estudio realizado por la Universidad de Connecticut confirmó que la deshidratación afecta el estado de ánimo y altera el desempeño cognitivo. Musicalmente, a tu medida, en el auto, la bici, en tu móvil. XA FM, punto exacto, XHNY, 93.5 FM, coordenadas, Juan de Urbina, número 788, prolongación La Moderna, código postal 36690, Irapuato, Guanajuato, en todas partes. Ponte, Ponte, Ponte. XA FM, 93.5